qué dice la banda el día de hoy nos dirigimos hacia la bicicletería y hoy está accesorios jairbay para que estén pendientes en muchas ocasiones la people pregunta que dónde puede mandar a hacer mantenimiento a los bólidos pues ahí les voy a dejar el video aguante la bici bueno anda estamos aquí en el único neutral para llegar a el taller de high five y vamos pillando por toda la tercera bueno anda aquí se encuentra el tránsito seguimos derecho nos llegamos al taller jairbay qué dicen ahí bien ok bien ok Muy buenos días, desde aquí de Jair Bay Nos invitamos a que traigan sus bicicletas para alistamiento, enrases, lo que necesites Tenemos repuestos y vamos a darle duro a las travesías Estamos ubicados en la carrera 4A 5904 Barrio Villalbrao Mi número telefónico es el 316-804-9469